...medio caliente, ¿no? El clima en el aeropuerto de Seiza por el paro de los controladores aéreos. Así es, y por supuesto tenemos a nuestro compañero trabajando allí. Estamos hablando de Hernán Lancelote. Muy buenos días, Hernán, Tamara y Martín te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Tamara, Martín. ¿Cómo les va? Así es, varios aeropuertos fueron los que están comprometidos y que empezaron con una temperatura más caliente, ¿no? Acá estamos trabajando en Aeroparque y les vamos a mostrar cómo está realizándose en estos momentos la protesta por parte de los trabajadores de ATEPSA, que son los controladores aéreos que están llevando adelante esta medida de acción gremial en reclamo de mejoras en las condiciones de seguridad para prestar los vuelos y que esto, por supuesto, repercutió en las aeronaves, ¿no? Que tuvieron algunas reprogramaciones, en realidad aproximadamente dos horas se fueron postergando más de vuelos 101 para ser precisos en total debido a este reclamo que tiene más de cuatro años y están esperando por una solución. Por eso se les pedía a los mismos pasajeros que fueran chequeando la página web de las diferentes compañías del ATAM para ver si finalmente habían sufrido o no una reprogramación. Y atención, Tamara, Martín, en principio para aquellas personas que se están preocupando por los feriados de carnaval, esta medida de fuerza no va a afectarlos. Por lo menos es lo que tienen previsto hasta el momento. Y acá los vemos, que están los trabajadores de ATEPSA en la parte exterior reclamando. Son pocos, en cualquier momento se van a retirar, pero en minutos van a venir los del ATAM, que los del ATAM son un número más grande. Entonces hay que estar atentos a si finalmente van a cortar o no la avenida Costanera, que es una de las posibilidades. Y el reclamo es por falta, por supuesto, de personal. Y lo que te quería consultar es cuántos vuelos son los que van a ser reprogramados y a cuántos pasajeros afecta. Son más de 12.000 pasajeros los afectados y 101 vuelos en total. Acá en Aeroparque fueron 40 los que se ven afectados, 2 en Ezeiza y después, bueno, también 57 desde el interior. Y atención porque solamente afecta a la red doméstica. Perfecto, Hernán, y te hago una consulta. Recién decías que en cualquier momento van a llegar los trabajadores del ATAM y posiblemente corten avenida Costanera. ¿Se sabe a qué hora podrían llegar para avisarle a la gente, que trate de evitar esa zona? Bueno, por el momento no hay ningún horario fijado. De hecho, hace algunos minutos veíamos un grupo bastante grande de personas que pensábamos que eran los del ATAM, pero no, otro problema. Eran los estudiantes de la UBA que pasaron caminando por toda la avenida Costanera y también fueron cortando el tránsito, pero fue una manera mucho más dinámica porque se fueron trasladando de un punto hacia otro. Los de ATEPSA se van a retirar, pero los del ATAM todavía no tienen un horario preciso de cuándo van a arribar acá. Muy bien, Hernán, seguimos trabajando allí, entonces cualquier novedad volvemos con vos. Muchas gracias.